de Varela, 8 partidos acerca de la eficacia, ganó 7, perdió 1 y marcó 18 goles, les marcaron, les recibió 9, la mitad. La verdad, hace cuánto que venimos hablando de Defensa y Justicia, de que se sostiene, de lo regular, de que le venden jugadores también, de que cambia de entrenador, pero hay una línea que parte desde la cabeza del club, y después que se traslada al técnico, a la elección del entrenador y a los jugadores que interpretan lo que quiere justamente el técnico en el campo. Sí, pensar que a Julio Bacari lo tuvo Vélez y lo dejó ir, lo tomó Defensa y Justicia en un pleno recambio de futbolistas que venía a la ida de Sebastián Becachese. Se fue porque le desarmaron un plantel, que en ese momento era de figura, el plantel de Bou, de Merentiel, de Rotondi, de Piscini, bueno, él armó otro con jugadores como Uvita, Uvita no estaba rindiendo bien en San Lorenzo, en Defensa la rompe. Me parece que lo de Defensa es acertar cada futbolista que lleva. Sí, y gran mérito también en cuanto a lo que vos decís del recambio de jugadores y demás, y cómo lograron reforzarse, capaz con jugadores como vos decís, como Uvita, que capaz no estaba tanto en el ojo. El hecho de que compitieron en ambas competiciones, valga la redundancia, por un lado en el torneo local, la verdad que lo que hicieron, el campañón que hizo Defensa y Justicia en el torneo local, y peleando la fase de grupos de la Copa Sudamericana al mismo tiempo. Sí, yo creo que tiene que ver también con un tema de capitalizar muy bien los momentos, y esto es algo que Defensa lo hace hace un montón de tiempo, de pasar a ser un club de jugadores prestados, quizás no utilizados en otros clubes, a pasar a tener hasta su propia cantera, pasar a tener un equipo de jugadores de Defensa y Justicia, y no tener un plantel que la mitad o más de la mitad está a préstamo, me parece que hace que Defensa tenga un estilo ya, y que si vos te lo cruzás en una competencia continental, obviamente con el diario del lunes, digas Uv, no, Defensa otra vez, porque esta Copa Sudamericana arrancó mal para su Defensa, el primer partido lo perdí con Millonarios. Claro, y aparte la capacidad, recién me decía Bebote, uno de nuestros productores, la capacidad y el buen ojo para buscar jugadores, scouting, algunos con nombre, y otros no tanto, en donde vos apartís ya del segundo o tercer partido de Defensa, decís, che, a ver, pasame en referencia de tal o cual. Solari quién es, qué Solari es este, preguntábamos. ¿Cuál de todos? Claro, Togni es el de Independiente, sí, pero como Independiente lo dejan ir, sí, pero en Defensa la rompe, sí, la verdad que la rompe todo, no sé cómo lo dejaron ir, pero lo dejaron ir. Este Defensa que puso dos campeones del mundo, profe, porque digo, si Enzo Fernández no hubiese rendido bien ahí, y Lisandro Martínez, sí, y siempre se pensaba que iba a ser muy difícil reemplazar al capitán del equipo por muchos años, que era Sebastián, Ezequiel Hussain, iba a ser muy difícil reemplazarlo en el arco, y agarró Boloña al arco, parece que ataja en Defensa hace 10 años, la verdad que un gran equipo armó a Cali, tremendo mérito. Seguimos repasando totalmente.